Elegante, de caravana con sus amigos, por el barrio, escuchando su nuevo tema. Muchos de los usuarios dijeron que filtró su propio tema que puede salir en los próximos días. Todavía no se sabe con qué artista va a sacar o si es un sencillo, pero podemos escucharlo en la siguiente historia, disfrutando del mismo. Chau!